Amigos, amigos, estamos de regreso con más de Doctor TV en este miércoles 8 de marzo. Y miren, por acá recibí una florcita de mi querido doctor Giovanni Minaya, odontólogo. Esta es para todas las chicas del canal, ¿no es cierto? Yo la recibo por ustedes. Mi querido doctor, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar acerca de estas nuevas tecnologías en odontología. ¿Qué nos trae? Steffi, muy buenas noches, buenas noches con todos. En primer lugar, un feliz día de la mujer. Gracias. Una pequeña flor para una hermosa representante de este lindo canal, deseándoles lo mejor de lo mejor. Bueno, con respecto a nuestro tema, vamos a hablar justamente de los avances de la odontología con respecto a la tecnología. Ajá, han avanzado mucho, ¿no? Hoy en día el mundo es tan cambiante, cambia tan rápidamente que Ecuador no se puede quedar de menos. Y estamos a nivel de todo el mundo. A nivel, aparte que uno ya hacía, le ha perdido un poco el miedo de ir al odontólogo, porque antes solo ese sonidito ya uno decía, no, prefiero estar con cariño. No, ahora tenemos ganas de ir al doctor, al odontólogo. Así es, ya se ha perdido mucho ese temor. Hay algo de sonidito, pero ya ocupamos mucho menos de eso y tenemos otras alternativas. Ok, por ejemplo, usted me trajo por acá algo súper importante y eso se hace con un dispositivo ya súper novedoso. Correcto, correcto. Vamos a hablar, antes de entrar en estos modelitos, que ya les voy a indicar por qué se realizan estos modelos. Yo soy especialista en ortodoncia, entonces lo tradicional es mover dientes, ajustar las medidas entre maxilares con brackets, entre otros dispositivos, que es lo que hasta el día de hoy vamos a utilizar y vamos a seguir utilizando, pero ahora tenemos una alternativa y hacer una ortodoncia sin brackets. ¡Ah! ¿Y cómo es eso? Ya, eso es, para eso ya no necesitamos... ¿Y con el mismo resultado? Con el mismo resultado. ¿El mismo tiempo o quizás menos? Depende de los casos, muchas veces es menos. Lo que sí es menos molestoso para los pacientes, las pacientes. Más estético, porque en estos casos, por ejemplo, tomamos, escaneamos la boca del paciente y ya no tomamos impresiones y con eso vamos a una computadora en la cual nos asistimos para hacer un diseño. Por eso es la tecnología CAD CAM, en la cual escaneamos eso, es un sistema de diseño asistido por computadora. Con eso tenemos nuestros modelos, estos modelos los llevamos a imprimir, imprimimos los modelos, pero también en la computadora diseñamos de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al profesional, a lo que saben sus conocimientos, qué es lo que queremos hacer, a qué cambios queremos llegar, a dónde queremos ir con el paciente para dejar los dientes perfectos. A ver, mi doc, yo me voy a acercarme, permiten acercarme porque tengo que verlo para creerlo. Entonces, vamos con estos modelos que esto viene a ser la arcada superior. El paciente viene con sus dientes un poquito movidos, torcidos, no sé si con la cámara llegan, a ver. Miren estos dientecitos, un poco torcidos. Y nosotros utilizamos ahí esto y diseñamos y ponemos unos aparatitos especiales que son de resina, de material del diente. Que si se ve aquí, los topas se llaman ataches. Ah, cierto. Pero en boca no se nota porque es del color del diente. Ni se duele, ni duele. Oiga, Doc, ¿y esto lo puede hacer incluso desde pequeñitos o ya únicamente adultos? Esto es en dentición definitiva, ¿no? Ah, ok, ok. Ya estamos hablando pasado unos 13 años de edad. Claro, ok, perfecto. Y el aparato que se ponen es esto, que es un aparato transparente, prácticamente invisible. Se coloca el paciente como se coloca aquí en el modelo. ¿Bien? De esta manera es fácil de colocarse y de sacarse. Se coloca, pasa todo el día puesto, no se nota, solamente se saca para comer. Ah, para comer. O sea, ya habíamos dicho, puede comer porque con los brackets es incómodo. No puede comer de todo. Y aparte el tema de que se le puede quedar la comida por acá. Justo, con este es el aseo es mejor. Inclusive cuando se utilizan los elásticos, cosas de esas, ya produce un poco de mal aliento con el tiempo, con los días. Que al mes generalmente lo cambiamos, ¿no? Oiga, Doc, claro. Y digamos, obviamente, cuando la gente tiene ortodoncia, tiene que ir cada mes al ajuste. En este caso, entonces, usted me coloca estos aparatos y ¿cuándo le vuelvo a ver? Buena pregunta, me quedé, Steffi. Estos alineadores sirven para que duren generalmente 15 días, dos semanas. A las dos semanas nos vemos. Y a las dos semanas vamos cambiando porque ya en la computadora, en el programa, ya lo tenemos todo el diseño desde el inicio hasta el final del tratamiento. Ah, ya saben cómo va a ir el movimiento de los dientes. Exacto. Aquí lo que depende es la colaboración del paciente en que se coloque todo el día. Se coloca, solamente se retira para comer y va de maravillas. Cada 15 días vamos notando eso y el paciente se siente más a gusto porque no tiene brackets, se le ve estéticamente bien y se sienten a gusto, ¿no? Oiga, Doc, ¿desde cuándo está esta tecnología, pues, en sus manos? Hay algunos años, pero aquí en Ecuador lo estamos aplicando prácticamente a raíz de la pandemia. Y en la clínica donde yo trabajo tenemos toda esta tecnología, nosotros mismos nos encargamos de hacer todo, desde verle al paciente el diagnóstico, fabricamos estos aparatos. Y hasta que se va feliz con su sonrisa. Hasta que termine el paciente acá, donde están los dientes ya bien alineados, bien rectos. Oiga, mi Doc, ¿cómo podemos agendar una cita con usted y dónde está la clínica? Redes sociales, cuéntenos, por favor. Perfecto, ya. Estamos en la clínica dental Minaya, que queda en la ciudad de Quito, en la avenida Brasil, y Santiago Duarte, en el sector de la Concepción, ¿no? Los teléfonos a los que nos pueden ubicar es el 330-21-75 o el 099-27-43-334. Perfecto, mi Doc, muchísimas gracias. Oiga, qué maravilla contar con esta tecnología en Ecuador. Así es, mi querida. ¡Gracias!